En nuestra audiencia de hoy damos la bienvenida de manera presencial a Dionis Sánchez, el senador de la República, la provincia de Pedernales y recién electo, o repite como vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, senador, una vez más al Tribunal de la Darde. Bueno, un placer estar por aquí, ya hace tiempo que no venía por estos lados. O sea, que es un placer para mí estar con ustedes y con los amigos televidentes. Bueno, por cierto, senador, esta elección fue producto de un consenso partidario, fueron los senadores de su partido que decidieron. Mira, la decisión se toma en común acuerdo con los legisladores, la dirección política, en común acuerdo con los legisladores, y fue un proceso muy, diríamos que excelente, porque fue a unanimidad tanto el criterio de los comisionados de la dirección política como el criterio de los colegas senadores. O sea, fue una decisión a unanimidad. Bueno, muy bien. Aprovechando la oportunidad, senador, porque incluso colegas suyos, y sobre todo del partido de gobierno, han expresado ciertos malestares acerca de la gestión encabezada por Eduardo Estrella en la presidencia del Senado. Algunos incluso han presentado sus aspiraciones o el interés de dirigir la Cámara Alta. Desde su punto de vista, ¿cómo evalúa usted esta gestión de Eduardo Estrella? Y si ciertamente existen esos inconvenientes que uno preside. Mira, los colegas senadores de la bancada oficialista se nos acercaron a nosotros para saber el parecer nuestro con relación a la decisión de elegir el bufete directivo. Nosotros, ellos tienen el interés de que sea uno del partido revolucionario moderno, quien presida el legítimo derecho, y nosotros les dijimos que nosotros estaríamos esperando la decisión que ellos tomen como bancada mayoritaria, pero debo confesar que enfrentar al PRM es más fácil que coordinar acciones con ellos. Son muy difíciles de ponerse de acuerdo. Ahora mismo hay como 10 aspirantes, de forma tal que casi ninguno ceden. Yo les decía siempre, bueno, pero ustedes tienen que tratar de ponérselo lo más fácil a la dirección de su partido para que a la hora de tomar una decisión se vea que ustedes están unificados. Pero no ceden, es difícil. Y la verdad que se ha hecho un poco cuesta arriba tomar la decisión porque ya han cambiado la fecha en tres ocasiones. La verdad es que hay un planteamiento de que quieren un cambio o queremos un cambio. Queremos un cambio. Queremos que pueda ser otro, la verdad, quien presida el Senado de la República. Y eso es una verdad que está en el Congreso, en el Senado de la República. No sabemos qué decisión va a tomar la bancada mayoritaria. Estamos nosotros a la expectativa, a la espera de que ellos tomen la decisión para nosotros como bancada tomar nuestra propia decisión a partir de ahí. O sea, ustedes tendrían entonces que sostener una reunión, los senadores de la Fuerza del Pueblo, para determinar a quién sería el apoyo. Correcto. Depende de la decisión que ellos tomen. Entonces, ya una vez con esa información, entonces nosotros nos reuniremos para tomar una decisión en función de eso, como bancada. Nosotros somos ocho senadores y va a depender de la decisión que ellos tomen para entonces tomar una decisión. Bueno, senador, a partir de este próximo 16 de agosto, el gobierno que encabeza Luis Abinader arriba a sus dos años. Si quisiéramos conocer su evaluación hasta la fecha y qué le han parecido estos cambios anunciados. Incluso indicó un cambio en el Ministerio de Educación. Miren, nosotros podemos ver que al presidente Luis se le ha hecho difícil hacer equipo de gobierno. Ustedes podrán notar que en dos años de gestión, yo no creo que ni Balaguer en sus tiempos haya hecho tantos cambios, ya sea por renuncia, ya sea por asuntos judiciales, ya sea por escándalo, ya sea por alguna razón, tantos cambios como lo que ha hecho el presidente Luis. Yo hace un tiempo dije que el presidente Luis es una persona que se ve con muy buenas intenciones, con buenos deseos de hacer las cosas, pero que está solo. Y eso es lo que ha matizado estos dos años de gobierno. Yo además aspiro a que los próximos dos años de gobierno sean más dirigidos a beneficiar a las clases más necesitadas. que no sea un gobierno para la oligarquía, ahora se dice un gobierno para popis, que sea un gobierno más hacia el pueblo, hacia lo que es el interés del pueblo. Cuando tú ves que un funcionario es capaz, que gana 500, 700, 800, un millón de pesos, y tiene el tupe de salirle al pueblo en esta circunstancia, de que se está aumentando el salario, y eso es más grave de lo que se puede ver a simple vista. Eso se ve una desconexión completa de la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Ah, que lo está haciendo por inflación, pero esa inflación es la que precisamente nosotros hemos criticado y hemos atacado tanto, porque esa es la que le da muy fuerte al pueblo dominicano, al pueblo llano. No hay cosa que le haga más daño al pueblo que la inflación. Entonces usted, que tiene un salario privilegiado, que tiene un salario de lujo, que tiene un salario que en este país no debiera existir porque gana más que el presidente de la república, entonces usted le sabe al pueblo con que usted se está haciendo un aumento en base a la inflación, en base a que usted es... Desconociendo el artículo 140 de la constitución, que establece que nadie puede ganar, nadie puede aumentarse para su propio periodo, aumentarse el salario. Todo eso es inconstitucional. No importa que sea una institución descentralizada, centralizada, todo es institucional. Entonces, es una demostración de la desconexión que tiene el equipo de gobierno que ha estado acompañando al presidente Luis a gobernar estos dos primeros años. La población espera, y nosotros también, que el presidente Luis ahora le dé un cambio total a su gestión de gobierno para que estos dos años sean un poquito más mirando hacia el pueblo, que mirando hacia los negocios, que mirando hacia los empresarios, que protegiendo a la oligarquía en cada decisión que se toma. Y esos cambios, senador, ¿en qué porcentaje deberían de producirse? Mira, el presidente de la república tiene sus facultades y tiene las informaciones más que todos nosotros. Nosotros como pueblo y como oposición en particular, lo que pedimos es que sean funcionarios, que tengan sensibilidad, que tengan sensibilidad humana, que realmente vayan a actuar pensando en la población, que se terminen un poquito los escándalos, que se concentren en gobernar, que se concentren en bajar la alta inseguridad ciudadana que tenemos, que es uno de los grandes problemas que tiene esta gestión de gobierno, que se concentren en ver cómo reducir la inflación, que se concentren en producir en el campo. El campo está abandonado. El campo está abandonado. He visto, hay un funcionario que lo han puesto recientemente en el sector agropecuario y veo que está haciendo un intento en esa dirección, pero durante estos dos años el sector agropecuario está abandonado. Y en un estado de libre comercio, la única forma de tú bajar los productos no es ni siquiera importando, es produciendo. Y veo que en lugar de concentrarse en producir, prefirieron importar productos que el país tiene, una plataforma que más que bien le hace daño e importar. O sea, es eso lo que nosotros aspiramos, a que los cambios que puedan hacerse lo hagan pensando en eso. Habían dicho que la frontera estaba protegida, que había 12 mil efectivos. Cuando yo fui a la frontera y lo denuncié, quisieron desmentirme. Sin embargo, hoy está demostrado que la frontera sigue estando igual, que no hay una visión, que no hay una política, una política definida hacia lo que es la migración, hacia lo que es el problema fronterizo en este país. A pesar, senador, de la situación que pudiera ser amenazante para la República Dominicana del tema de las bandas haitianas que están imperando en Haití. Mira, Haití es la principal amenaza a nuestra nación. No porque Haití no vaya a invadir por las armas, sino por lo que significa Haití. Un conglomerado de personas, ahora peor que nunca, porque después que mataron al presidente que está, ha quedado todo peor. Aunque eso viene degenerando 20 años, eso viene degenerando. Y la comunidad internacional, que es causante de esa situación, porque intervino Haití y lo dejó peor que como lo encontró, no hace caso. Pero yo creo que ya está bueno de nosotros seguir pensando que la comunidad internacional va a hacer algo, o que la comunidad internacional debe hacer algo, o estar gritando para que la comunidad internacional haga. Nosotros como país, al margen de los partidos políticos, al margen de la situación momentánea, política o no, nosotros tenemos que definir nuestra política hacia Haití. Esa es la principal amenaza que tenemos como nación, Haití. Y el tema del muro, entonces. ¿En qué nos ayudaría la solución a este problema la construcción del muro? Es que yo no veo como una definición real hacer un muro. O sea, yo veo como una respuesta mediática, como es la respuesta mediática al tema de la inseguridad ciudadana cuando se presenta una situación, como es la respuesta mediática al tema de los combustibles cuando se presenta un reclamo de los combustibles, como es la respuesta mediática al tema de la inflación de los productos, el alto precio de los productos. O sea, lo del muro yo lo veo como una respuesta mediática, es porque no realmente tú vas allá y no se está haciendo el muro. Si se hace, y nosotros hemos dicho que estamos apoyando cualquier solución que vaya a definir nuestra soberanía, nosotros la vamos a apoyar, porque como fronterizo, como ciudadanos comprometidos con este país, conocemos lo que significa eso. Hemos dicho que hemos sido irresponsables al actuar con el tema haitiano, porque le estamos dejando un problema a las futuras generaciones, que de continuar se va a resolver de forma violenta mañana. Por lo tanto, el muro acompañado de tecnología puede ser una solución, aunque nosotros planteamos algo más que eso. Nosotros planteamos un muro de industria en toda la línea fronteriza, porque los haitianos salen de su país a buscar fuentes de empleo. Pero, pues, llevémosle los empleos a la frontera y dejemos también a los centinelas fronterizos dominicanos para que puedan también ganarse el sustento de su familia y no tengan que emigrar a las grandes ciudades a crear los cordones de miseria. Si nosotros creamos eso de forma tal que tengamos en toda la línea fronteriza industrias, que los haitianos puedan entrar a esas industrias, trabajar y volver a su país, y nosotros igual, entonces podemos preservar la soberanía. De lo contrario, va a ser muy difícil que nosotros lo logremos. Ya Haití anda por más de 12 millones de habitantes. No más, no hay forma que lo cuente. No hay forma de contarlo. Ya las bandas se disputan el control. Eso es lo que está sucediendo actualmente. Las bandas son las que se disputan el control. Y, por lo tanto, cada vez que eso está de la forma que sigue, que está, es una amenaza mayor para la República Dominicana. Yo creo que nosotros, de alguna manera, debemos hacer un compromiso, y debiera ser ahora, antes de las elecciones presidenciales, para que, independientemente de lo que suceda, haya un compromiso a 10, 15 años para resolver esa situación. Y ante la pregunta sobre el panorama político partidario al expresidente Hipólito Mejía, y sobre todo lo que ha estado planteando la fuerza del pueblo, en cuanto al liderazgo de Lionel, que está acá, Cuacuaco, con Abinader, él dice que la fuerza del pueblo solo tiene un 6.8%. Eso no es cierto. Quisiéramos conocer su parecer. Eso me da risa. Cae como un chiste de lo que el presidente... De hecho, aprovechó y dijo, la fuerza del pueblo, esos son los más habladores. Sí, sí, sí. Eso me parece como un chiste de lo que él está acostumbrado a hacer, que ya finalmente la población no lo cogía tan a chiste. La realidad es que cualquier, en cualquier lugar, que sea cualquier tipo de medición, por carente de método científico que esté, da que hay una polarización entre el presidente Luis, que viene en picada, y el presidente Lionel, que va subiendo. Ya hace unos tres meses que la diferencia entre Lionel y Luis en todas las mediciones son de menos de 5 puntos porcentuales. En todas. Y estoy siendo muy conservador. De menos de 5 puntos porcentuales en todas las mediciones que se hacen. debiéramos estar preguntándonos por qué las encuestas independientes, creíbles del país no han salido. ¿Qué pasa que no salen? ¿Qué ha sucedido que no salen? La realidad es esa. Independientemente de cuál sea, y tú lo puedes notar, tú lo puedes notar con los ataques desmedidos al presidente Lionel, tú lo puedes notar por la desesperación con la que anda el partido de gobierno, que primero que vamos a mandar todos los funcionarios a los pueblos, fueron una vez y no pudieron volver. Tú lo puedes notar por la forma como se manejan. Pero además, cada vez que suceden hechos como ese de aumentar la energía eléctrica, que aunque hubo una sentencia del Tribunal Constitucional devolviéndolo, y aunque tomaron decisiones y aunque tuvo que renunciar, esas cosas van afectando la imagen, van afectando la credibilidad, y van afectando las probabilidades del partido de gobierno reelegirse. De hecho, senador, no sé si usted de seguro ha visto una información que se ha estado divulgando en estos últimos días de esta supuesta comisión de abogados designada por el gobierno para recuperar los recursos robados de la corrupción que está investigando a las gestiones del expresidente Lionel Fernández. No, pero que investiguen todo. Que investiguen todo. No hay problema con eso. El presidente Lionel Fernández hace 10 años que salió del gobierno. Que investiguen todo y si encuentran algo que salga, pero no que lo tomen como algo para extorsionar, especular, o querer dañar honras, o querer afectar momentáneamente lo que tiene que ver con el posicionamiento político. Que lo investiguen todo. Que lo investiguen todo. El presidente Lionel va a salir airoso de cualquier tipo de investigación que le hagan, porque todo el mundo conoce cuáles son los sueños, cuál es la forma de actuar, cuál es la forma de pensar del presidente Lionel Fernández. Y nada tiene que ver con riquezas, nada tiene que ver con cosas mal habidas. Lo de Lionel está en otra dimensión. Y el que se ha detenido a verlo sabe que es así. Que no es un hombre de ambiciones, de recursos, de dinero, ni mucho menos. Entonces, lo único que demuestra es que hay preocupación en el litoral de lo que tiene que ver con el equipo que está estudiando las posibilidades, de ver si es posible que vean si la relación tiene algún tipo de... Eso sí es cierto. Que hay preocupación y que se está viendo a ver si realmente el presidente Luis se presentaría o no a una posible relación. Senador, ¿cómo está la provincia de Pedernales? Antes de iniciar aprovechamos usted y yo para hablar sobre todo de lo que sería el puerto Cabo Rojo y también usted me explicaba que se está construyendo lo que es la carretera que une Barahona con Pedernales. ¿Cómo ha estado la provincia? ¿Qué dicen los comunitarios? ¿Cómo anda la cosa por allá? Miren, todo el mundo sabe que yo tengo más de 20 años luchando con el desarrollo turístico de esta región. Porque es el medio para sustentar las familias, para que no abandonen la región, para crear fuentes de empleo. Y como coherente que soy, desde el momento que el presidente Luis manifestó que tenía un plan de desarrollo para Pedernales y la subregión Enriquillo, nosotros lo hemos estado apoyando en esa dirección. coherente, vigilante y estando ahí para ver todo lo que se va a hacer y ayudar. Porque con lo que ha tenido que ver con situaciones en el Congreso, hemos sido determinantes para que, por ejemplo, el fideicomiso Pedernales. Nosotros podemos decirle que se está trabajando la carretera Barahona-Enriquillo, que es un tramo que está trabajando desde el gobierno pasado. Hemos visto que se ha acelerado este proceso, que se está trabajando. Y se está trabajando la carretera Enriquillo-Pedernales, pero muy lento. Entendemos que debe acelerarse este proceso. Es una carretera que, a mi modo de ver, se está trabajando a dos carriles, haciendo como debe ser, pero desde el aeropuerto, que es desde la comunidad de Oviedo, desde el municipio de Oviedo, en la comunidad de Tres Charcos, que va a ser el aeropuerto internacional, hasta donde va a estar el primer proyecto de los hoteles Cabo Rojo, creemos que esa vía debe ser de cuatro carriles. Porque si es un aeropuerto de tres puntos kilómetros, tres kilómetros, trescientos metros, quiere decir que será un aeropuerto para aviones de cabina ancha, como se llama, y entonces estarán transportando de ahí a 20, 25 kilómetros, hasta donde estarán los hoteles, autobuses grandes. Y por lo tanto, debe ser una carretera de cuatro carriles. Y imaginamos que aumentará también el flujo de turistas. Claro, claro. Ya esto lo hablamos con el señor presidente, me dijeron que sí, que se iban a tomar, iban a hacer los estudios, pero estuve hablando con la constructora recientemente, y me dijo que todavía no se ha decidido eso, que todavía se mantiene. Hablé con Simon Freud, me dijo que posiblemente en este mismo mes se haga la primera licitación para el primer hotel. Se hizo, se dio el primer Picasso para el puerto, pero también pregunté por qué no se había iniciado, porque yo soy el llamado a estar pendiente, y yo se asumo mi labor como me corresponde, mi tarea. Y me dijo que faltan los permisos medioambientales, que después que pasó el tema en medioambiente, este tema ha estado un poquito retrasado. Ese fue el proyecto que incluso provocó la visita del presidente de la República. Claro, sí, que estuvimos ahí, y que se dio un primer palazo, vamos a decir, y que se prometió para diciembre. Para concluirlo en diciembre. Para concluirlo en diciembre. Entonces, nosotros entendemos que debe acelerarse la permisología, si no para diciembre, bueno, para mediados de año, pero por lo menos que ya debe iniciarse, porque ya hubo un compromiso. También la parte de, la otra parte que se dio el palazo ese mismo día también, que tiene que ver con aguas residuales y demás, tampoco eso se ha iniciado. El aeropuerto, que debe cumplirse el año de todo lo que es la medición de viento y todo ese tipo de estudios que se ha estado haciendo, que ya van como 10 meses, se tiene proyectado que se pueda iniciar a principio de año, según nos han dicho. Que la licitación será ya en este año, para inicio del año que viene. Venador, una vez más agradecemos su presencia en este espacio, el Tribunal de la Tarde, y conocer su visión acerca de la provincia que representa, y sobre todo también del acontecer político nacional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ustedes como siempre, por la amabilidad de su sintonía, el Tribunal de la Tarde se despide, y como siempre, extiende la invitación a mañana, en otra entrega, de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!